Rafael Ponte, con los cabidos de Colombia Con cariño le mandamos a la niña Ana Vilena Torres Zuleta Que Dios al fin Ahí Me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que fuera así Me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el tiempo que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción Que fuera bonita así como tú Que tengas los ojos tuyos Que tengas la boca tuya Que tengas el cuerpo tuyo Que sea para mí Padre Álvaro Gómez El hombre de las baterías Y de lobo Que tengas los ojos tuyos Que tengas la boca tuya Que tengas el cuerpo tuyo Mi amor Que sea para mí Eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver tú Que hombres como yo y pocos también Se andan encontrando en cualquier esquina Por eso he deseado tener la vida Por eso he deseado tener la vida A una mujer linda así como tú Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo Mi amor Que sea para mí Que sea para mí Es que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo Por eso quiero tanto a mis compadres Álvaro Gómez Es Abier Tarifa Es Abiana Hombres que saben amigos Saben amistad Oye Fabián Oye Fabián Castillo Mi papá Ale es un lebre Que la hundula Que viva la vida Y que mueren Que mueren los pesares Y bienaventurados Los que fían todavía Yo soy un Cuidado con esa especie Ahí me dijo un amigo De mi confianza Esa es la mujer Que usted se merece Me dijo un amigo De mi confianza Esa es la mujer La boca tuya Ya tengo El cuerpo tuyo Mi amor Gracias a Dios Por eso de veras A diario le pido A la Virgen Y a Dios Que te cuiden mucho Y a mí Que me den vida Y salud Para quererte más Para quererte más Que me cuiden también A todos mis señores Porque de veras Le agradezco tanto Que hoy me dolería morirme Por mis hijos Y por mis amaticadas No más Pero Principalmente Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios